Seguimos con Puerto Rico Gana. Ahorita, Israel ven acá que te mandé a buscar. Ven acá, Israel. En el juego de la llave, Israel, lo que queremos es ayudarte, pero quería mirarte a los ojos porque quería que estuvieras aquí para hacerte unas preguntas. Tú hace unos meses que no estás trabajando. Sí. Ok. Y antes de esos meses, ¿dónde estabas trabajando? Chiviando, en construcción, haciendo patio. Chiviando, ok. Tú vives con tu esposa y dos menores. Sí. ¿Ella no puede trabajar? No. ¿Ella qué tiene ella? Ella es asmática crónica y hace un par de meses le operaron un seno porque le hallaron unos tumores que podían hacer venirnos. Ok. Pero le doy muy gracias a Dios que... ¿Y tú vives en dónde tú vives? En Río Grande. ¿Pero es una casa alquilada? Una casa alquilada. ¿Y cómo la pagas? En estos momentos, pues, la situación no... La persona ha sido más que buena que me da una oportunidad. Ok. Nosotros tenemos aquí muchas llamadas que ya te vamos a conseguir trabajo, que es lo que tú quieres hacer. Sí. ¿Ok? ¿Se siente frustración cuando quieres trabajar y ves a tus nenes y ves a tu esposa y no consigue dinero para tu familia, mi pana? Sí. Sí. Se siente uno a veces... A veces le duele que a veces le piden algo de comer o quieren salir por un sitio y uno no tiene cómo compraserlo. Porque no hay chavitos. Exacto. Ok. Israel, te vamos a conseguir trabajo. Mira lo que vamos a hacer. Tenemos ahí varias personas que ya llamaron. Nosotros nos vamos a encargar que realmente, sean las personas que sean, las vamos a hacer llegar a ti y te voy a dar seguimiento la semana que viene. Sí. Te voy a dar seguimiento la semana que viene, Israel. Yo de mi parte de acá, de Puerto Rico, gana. Para que vayas comprando unas cositas, te voy a dar 200 dólares. Gracias. Sobe. Te voy a dar 200 dólares. Te deseo lo mejor a ti. Gracias. Que tu esposa se recupere, que la ayudes en todo lo posible y que los nenes estén bien y estén en familia con ustedes. Así que, Israel, de parte de nosotros, te vamos a conseguir trabajo. Lo vamos a hacer. Te voy a dar seguimiento la semana que viene. Te voy a llamar yo personalmente. Gracias. ¿Ok? Y estos 200 dólares para ti. Gracias, Israel. Gracias, hermano. Gracias. Soy. Ya yo estoy listo para el carrito de compra. Tengo aquí a Yailin. Yailin, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿De qué pueblo nos visitas? De Vieques. ¿De Vieques? Y ustedes, me imagino que hoy se queda por acá. Sí. En Fajardo. En Fajardo. Y la lancha, ¿cómo es mañana? No, la comí mañana. Mira, ven acá, Yailin, para saber nosotros. Todavía está... Yailin, ¿tú quieres de Vieques? ¿Cómo está la situación de la lancha? ¿Todavía está difícil o ya está fácil? Pues, la ATM siempre haciendo las cosas mal, ¿sabes? Montando a la gente que no tienen que montar adelante, que si los americanos, muchas cosas. Pero, ¿todas las semanas pasa eso? O sea, que dejan personas, los locales a pie. No, sinceramente, a pie, pero en cuestión del horario. Vamos a poner, dice que sale a las 1, sale a las 2, 2 y media, 3. O por la tarde. O turno, por las noches. Hay que bregar con eso. El gobierno ya tiene que bregar porque se usó un montón de años con las lanchas. Y vuelvo otra vez, pero que es que como que no bregan con la situación. Vamos a ver si a nuestro nuevo gobernador le hacemos el llamado a Honorable Pedro Pierluisi, que trabaje con la situación. Y Aileen, yo tengo el carrito de compra para que te lo lleves para viejo, ¿ok? Y una información importante de Selectos, que dice que se acabaron las vacaciones y ya estamos de vuelta a la escuela. Comienza nuevamente la rutina y para estos Selectos te trae los mejores especiales. Mira lo que tenemos esta semana. Selectos Agua Kits, paquete de 24 botellas de 8 onzas para tus niños en 2 por 5 dólares. Pasa por tus Selectos más cercanos con 37 tiendas alrededor de Puerto Rico. Bueno, Aileen, buena suerte. Tienes que colocar el carrito. Mira, allá en Vieque nos ve todo el mundo. Allá saluda a la gente de Vieque y Culebra. Estoy nerviosa. Finito no me puede apoyar. Finito no te puede apoyar. ¿Quieres que la tire Finito? Sí puede. Dale, dale, Finito te ayuda ahí. ¡Viene! Ahí va, Finito. Te va a apoyar. Yailín, pero cuando vayamos a Vieque, te voy a llamar para que nos lleve a la playa más bonita de Vieque allá. Nos des una vueltita por Vieque, por allá bien bonita. Ok. Finito a la cuenta de 3 por Yailín de Vieques. A la 1. A la 2. Y a la 3. Dale, Finito. Ahí va, ahí va, ahí va. Va bien, va bien Finito. Sí, 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 sí. ¡Sí! ¡Sí! Se fueron para Vieque, muy bien. Se fueron para Vieque. Oye, óyeme, el Nintendo Switch se va en solo minutos. Todavía tienes oportunidad, escucha bien, todavía tienes oportunidad. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. El Nintendo Switch, usted entre a ese QR code que está debajo del Nintendo Switch. Y ya me invito, voy a hacer la llamada. Tiene que estar pendiente, a Puerto Rico gana. Pero ahora nos vamos por la Jeep 2021, JD. Gracias a nuestra buena gente de Sofrito Campolor. Nace de mi tierra en Puerto Rico, el sabor a campo y la familia. Échale Sofrito Campolor, el primer sofrito en polvo, fácil, natural y duradero. Muy bien, y yo tengo a John. John tiene 16 años, vive en San Lorenzo, estudia en la vocacional. No tiene novia y no ha fallado ni una sola contestación. John, ¿cómo estás en la escuela? ¿Tienes A, B, regular, todas A? ¿Cómo es? Toda A. Toda A, me lo imaginé, me lo imaginé. Bueno, John, vamos arriba. Te voy a hacer 50 preguntas. De las 50 preguntas, tenemos el récord ahí. Los cuatro participantes que tengan los mejores récords pasan a una semifinal por el carro y esto se acabó. ¿Ok? Usted va perfecto, va muy bien. Buena suerte, John. Primera pregunta de hoy. ¿En qué década se fundó la NASA? A, década del 80. B, década del 50. B, década del 50. Década del 50. Y eso es? ¡Correcto! Década del 50. Peligroso, John. Próxima pregunta. ¿Para qué se utiliza principalmente un diapasón? A, limpiar los oídos. B, afinar instrumentos musicales. B, afinar instrumentos musicales. Y eso es? ¡Correcto! B, afinar instrumentos musicales. No falla. Está duro. Buena suerte, John. Vamos arriba. Gracias. Jueguen en su casa con John. ¿Cuál es el significado de la palabra sidra según su etimología en griego? A, bebida embriagadora. B, bebida sin soda. A, bebida embriagadora. Y eso es? ¡Correcto! Bebida embriagadora. Muy bien. John. Próxima pregunta. ¿De qué nacionalidad es el famoso youtuber conocido como el Rubius? A, mexicano. B, español. B, español. Eso es? ¡Correcto! ¡B, español! ¡Wow! Va perfecto, John. Señoras y señores. Próxima pregunta. ¿Cuántos municipios tiene Puerto Rico? A, 72. B, 78. B, 78. Si falla esa, te llego allá. 78. Correcto. Un regalito. Un regalito ahí. Muy bien. Próxima. ¿La cría de qué animal es conocida como gazapo? A, conejos. B, ratones. A, conejos. A, conejos. Y eso es? A, conejos. Correcto. Próxima pregunta. ¿En qué año se fundó el Museo de Arte de Puerto Rico? A, 1998. B, 2000. B, 2000. B, 2000. Y eso es? ¡Correcto! ¿Y de dónde salió el nene este? ¿Y de 16 años, Adolfo? Sí, tiene todas A. Digo, como está contestando, ¿qué tú crees que tiene? ¿Qué te dice la lógica? ¿Qué tú crees que tiene ella, Adolfo? ¡No! Chacho. ¡John! Sigue estudiando. Te veo el miércoles. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vamos arriba. Próximo el Nintendo Switch. Regístrate en el sorteo por Facebook. Puerto Rico gana. Te veo el miércoles.